Bueno, Martín, se vienen los dos años de Aires del Sur, un emprendimiento que comenzó de manera hogareña, bien familiar, bien chiquitito y cada vez va tomando más cuerpo, más volumen. Sí, exactamente. La verdad que, bueno, lo tenemos junto con mi hermano, somos socios. Arrancamos en el quincho de la casa de mi papá y, bueno, se transformó ya en esto tener un negocio que por suerte le pudimos hacerlo crecer un montón. Compramos la llave del negocio en su momento. Ya lo agrandamos, pusimos también otra parte, otro rubro, deberíamos que de embalaje. Aparte de todo lo que es limpieza. Y la verdad contentos, muy contentos por el crecimiento y siempre agradecidos a la gente, ¿no? Que nuestros clientes son los... Gracias a ellos tenemos esto. Bien, están en una esquina tradicional de San Carlos Sur. Exactamente, San Martín y el 25 de Mayo. Una esquina bastante conocida y céntrica acá. Por suerte el local es amplio, se pueden mostrar muchos productos y, bueno, bien. Bien, comenzaron vendiendo qué y hoy tienen qué. Comenzamos vendiendo pocas cosas, productos sueltos, o sea, totalmente diferente de cómo lo encaramos hoy, obviamente. Pero, bueno, a poco fuimos creciendo. En una época vendíamos también mucho en lo que era casa de campo. Y, bueno, fuimos creciendo y se dio la posibilidad de poder comprar la llave del negocio. Y, bueno, para nosotros fue un crecimiento, no lo podíamos creer. Y nos pasa, porque hoy en la mañana estábamos viendo fotos, vi lo que era el local antes, nosotros lo agrandábamos todo y estábamos sorprendidos y contentos a la vez. Bien, todo el mundo habla de los buenos precios, pero también del servicio, porque llevan en muchas oportunidades para gente, no sé, grande que no puede transportar 4 o 5 litros de algún producto. Sí, sí, nosotros hacemos envío a domicilio siempre. Todos los días siempre hay pedido, por suerte. Hay muchos clientes de San Carlos Centro que no tienen movilidad o algo. Nosotros llevamos, lo mismo empresa, geriátrico, clínica, todos, nosotros llevamos todo a domicilio. Los negocios mismos que revenden nuestros productos. Pero sí, el servicio es todos los días, de luna a sábado, servicio de delivery. Bien, ¿formas de pago, solamente contado efectivo o hay otras opciones? No, todas las formas de pago. Mercado pago, efectivo, transferencia, tarjetas locales, nacionales, todas las formas de pago. Bien, es una era de servicios, hay que darle todas las posibilidades a la gente. Sí, sí, porque hoy en día se maneja mucho lo que es tarjeta, la gente no está con mucho efectivo por los volúmenes de billetes que tienen que tener para salir a hacer todos tres compras. Así que sí, se usa mucho el débito. Acá nosotros tenemos, por suerte, todo para que el cliente pueda pagar como quiere. Bien, ¿cuál es el producto insignia que vos decís, esto no puede faltar en el negocio? Sí, jabón líquido para lavar la ropa, eso es lo que más sale. Suavizante, desinfectante, lavandina, esas cosas. Pero sí, jabón para la ropa, de lo que más sale. Bien, en este tiempo se han asegurado que la calidad también sea una constante. Digo, porque también en esto hay mucha gente que dice, no, yo prefiero pagar un pesito más, pero que el producto sea bueno. Eso también lo toman en cuenta. Sí, nosotros siempre, desde el día uno, la prioridad nuestra fue la calidad. O sea, porque entendíamos que la forma que el cliente esté contento y vuelva a comprarnos era eso. O podés vender barato, producto rebajado, pero no te lo van a comprar muchas veces, es la realidad. Así que nosotros siempre, el día uno, dijimos, vamos a priorizar la calidad antes que el precio. Obviamente que uno siempre está buscando tener el mejor precio, lógicamente, pero siempre la calidad por encima de todas las cosas. Bien, Martín, ¿tienen redes sociales? Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook. ¿Se puede pedir ahí productos? Sí, también, sí, nos escriben mucho por Instagram principalmente. Bueno, si no, aparecen los WhatsApp nuestros también. Así que cualquiera quiera mandar, estamos abiertos a eso. Bueno, vamos a ver.